Buenas noches, arrancamos nosotros con Invasores de la TV porque ya hay fecha, ya hay hora estipulada para el veredicto del juicio por el crimen de Lucio Dupuy. Jueves 2 de febrero a las 12 del mediodía. Este chiquito que fue brutalmente asesinado por su mamá biológica, por Magdalena Espósito y por su novia, su pareja Abigail Paez. El crimen ocurrió el 26 de noviembre del 2021. Pero el calvario de Lucio arrancó muchísimo antes, arrancó justamente en agosto del 2020. ¿Y sabes quién te cuenta esto por primera vez? La abuela de Lucio Dupuy, en exclusiva en Invasores de la TV. Escuchá. Ella se viene, se separa de Cristian estando en Luján, se viene para Pico ella, se queda una semana, dos acá y se va a vivir a Santa Rosa a juntarse ya con esta otra asesina. A partir de ahí, un par de meses más y deciden darle el nene a mi hijo mayor, porque ellas se iban de mochilera, estuvieron casi dos años de mochilera. Vuelven y ahí, queriendo tener el nene de vuelta, sin pensar que uno ve, yo soy mamá y digo, hay casos, escucho casos, una madre deja a su hijo un tiempo y vuelve a arrepentir, vuelve a darle todo el amor que no le dio en ese tiempo. Si era una situación difícil, porque ella hacía denuncias falsas y hasta que la jueza le revoca la tenencia, esta jueza que firma un papel y le firma la sentencia de muerte a mi nieto, porque no le hace un seguimiento, en el expediente de ella en tribunales figura como dirección mochilera, no vio nada. Es una firma en un papel, lo sentenció a mi nieto a la muerte. Bueno, ahí hablaba Silvia, la abuela de Lucio Dupuy, que dijo, le firmó la sentencia de muerte a mi nieto y esto ocurrió justamente en agosto del 2020. Esta noche...